A mí me pimpone muy molesta, ¿no? Porque ya nosotros estamos subidos en los barcos, los cubanos de allá ya se ven aquí paseando, los ferries, las grandes inversiones. En Cuba hace unos días no hay Coca-Cola en toda La Habana. Y además, la Western Union se quedaron sin dinero. La Western Union se quedaron sin dinero. Hace cuatro días que tú matas. ¿Y qué pasó? Entonces, ellos no están apurados mientras las casas se derrumban, mientras la gente tiene el agua hasta aquí, mientras el pueblo no come, mientras no hay con qué transportarse. Ellos no tienen ningún apuro, María. Eso no es su problema. Eso no es su problema. Entonces, el pasaporte más caro del mundo va a cambiar. No va a cambiar nada. ¿Cuál es el beneficio? A mí lo que me da gracia es que Raúl primero decía, no, no tan rápido. Los Estados Unidos entonces decía, ahora él dice, sí, vamos a tener embajadas. Y ahora la Casa Blanca dice que no tan rápido. No, mira, yo lo que voy a decir, lo estaba comentando el otro día, tenemos el pasaporte más caro del mundo. El pasaje aéreo más caro del mundo. La llamada más cara del mundo. La llamada más cara del mundo. Y pensábamos que íbamos a tener el ferry más caro del mundo, pero ya hoy también la declaración de que los ferries no van a ser tan pronto. De que esos viajes estilo cruceros a La Habana no van a ser este año. Que va a haber, que va a haber mucha, como muchas trabajas. Y esto es rápido, una técnica que en los últimos años ha visto traficar, traficar con esperanza. Mira Raúl Castro, me voy en el 2018, van a tener internet en los teléfonos en el 2020. Ahora los ferries van a ser para el 2022 y cuando, y el pasaporte lo vamos a dejar de precio en el 2025. Están comprando 100 euros. Vamos a ver lo que dijo Cabañas, el jefe de la sección de intereses de Cuba en Washington, sobre el pasaporte, que es lo que la gente quiere saber. Vamos a ver lo que dijo. La habilitación es una actualización del pasaporte que en otros países tiene otra denominación o es otra práctica. De lo que se trata es un pasaporte, la habilitación significa actualizado, que esos datos están correctos, que fue un pasaporte que se hizo recientemente. Y yo creo que hay que verlo en comparación con lo que teníamos antes. Venimos de un gran recorrido y hoy tener un pasaporte habilitado es una gran ventaja. Y hay decenas, cientos de miles de cubanos viajando con ese pasaporte habilitado. Aquí hay un tema de suplantación de identidad que cualquier país tiene que combatir, nosotros lo combatimos. En el futuro ojalá tengamos una mejor comunicación con las autoridades de Estados Unidos sobre suplantación de identidad, sobre el fraude migratorio. Yo he explicado que hemos tenido varios traeres al respecto, pero mientras tengamos ese riesgo tenemos que protegernos. Y tenemos el límite que también mencioné, que nosotros tenemos suficiente actividad consular cerca y con conocimiento de la población a la cual le presta servicio. Ok, pero eso no es cierto porque aquí en Estados Unidos 10 años no lo genera y no tienes que habilitar nada. Pero este es el bla, bla, bla de los funcionarios comunistas. ¿Está preocupado por las ilegalidades? No, no, está preocupado por nada, a él no le interesa nada, a él come langosta todos los días. Lo que pasa es que como el arcón, que cuando le dijeron, ¿cuándo podemos viajar? Dicen, no, es que se llenan los cielos de aviones. Es la misma bajón de aviones. La primera vez, la primera vez, la primera vez le preguntó, Mayda, a ver, para otros países, ¿hay que habilitar el pasaporte? No, esa habilitación es solamente una medida impuesta por Cuba. Y dénse cuenta que las personas que tienen pasaporte, por ejemplo, cubano, que se vence en el 2017, ese pasaporte es válido para que ellos puedan viajar en cualquier parte del mundo sin validación o con validación. La validación no significa nada. Pero en ningún otro país del mundo, yo sé que aquí estamos de nuevo por 10 años. En ningún lugar. De lo que ellos están, lo que entiendo que él está tratando de evitar es la inmigración ilegal a Cuba. Ahora dígame, ¿cuál ha sido el porcentaje de la tasa de inmigración ilegal a Cuba? No, ya, ya. Y además, si ellos van a tratar... No, ya sabes cuánta gente quisiera ir a Cuba a vivir. Exacto. Si ellos van a tratar de contrarrestar la inmigración ilegal, tienen que hacerlo remitiendo esos actos de nacimiento. El pasaporte no tiene nada que ver con esto y es mucho más difícil que un pasaporte pasa. ¿Qué tú crees, Ítica? Mira, a mí todo esto me da mucho asco porque todo es una gran mentira. Son unos descarados y eso lo sabemos todos. Lo que pasa es que están poniendo un frente ahora porque de pronto ahora los Estados Unidos y el presidente y todos son ahora supuestamente sus mejores amigos. Todo es mentira y lo que siempre hemos visto es que se beneficiarán los turistas, pero el pueblo de Cuba sigue pasando hambre, sigue teniendo violaciones de derechos humanos, no tienen derecho a nada, ganan una basura. ¿Qué te puedo decir? Es la misma historia de siempre, eso no cambia. Es triste. Y en Venezuela las cosas están... Exactamente. Porque ahora quieren el TPS y no lo han podido conseguir ni siquiera. ¿Qué cosa? El TPS, la protección, que corrala están pidiendo y no la tienen. No, 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 no. Igual están diciendo, por ejemplo, que la gente puede viajar y todo lo demás. Y entonces tienen que abrir una cuenta en un banco y cuando la gente va como loca a tratar de abrir la cuenta, te abren la cuenta. Solo que no hay plástico para las tarjetas. También, pero... Entonces no pueden salir igual, no pueden viajar, no pueden hacer nada. Se está trabajando, se está trabajando arduamente en un bill para un ajuste venezolano, como de Venezuela. Joe García no es que lo había puesto cuando él estaba de compresión, había intentado. La oficina de Curbelo está trabajando activamente. ¿Ah, Curbelo también? ¿También? Activamente. Hay un bill para que esto haya. Ah, eso no lo sabía. Le quiere dar el ajuste a los venezolanos. Pero ven lo que estamos hablando. Curbelo le quiere dar el ajuste que tienen los cubanos, se lo quieren dar a los venezolanos y quitárselo a los cubanos. Giovanni. Porque se lo están quitando. ¿Cómo? ¿Cómo? Cubuelo quiere modificar, extirparle el beneficio que se han ganado los venezolanos para dárselo a los venezolanos ahora. Ay, caramba, Giovanni. Que se lo den a todo el mundo y que vivan en una dictadura comunista. Pero esto no es una guerra y se está congraciando políticamente. No se va a comportar como un ajuste cubano, es como una nacara. Ahora dime, ¿a quién se la estamos quitando? No, sí. Una de las Curbelo, la noticia de la semana, ha sido modificar la ley de ajuste y privarle a los cubanos de regresar. No, 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 al contrario, yo no le estoy quitando el derecho al venezolano, al contrario, deberían darle la ley hoy mismo por sufrir, muy en contra de todo lo que se le dijo, la opresión del régimen chavista, la sucesión de Maduro como marionetas y títiles de La Habana. Pero que no se piense en la audiencia que le están quitando a Pedro para darle apoyo. No, lo que luce un poco extraño. Lo que pasa es que se está modelando, el ajuste venezolano se le está modelando a como está el ajuste cubano, pero no con las mismas vertientes. Pero no es quitándole, lo que pasa es que se está hablando al mismo tiempo. Entonces se va a tender a pensar que le estamos quitando, se le está quitando a los cubanos para dar a los venezolanos, no es así. Lo que pasa es, bueno, creo que los venezolanos se la merecen también y pienso que otros países también. Lo que pasa es que es muy raro que sea la misma persona. María, pero mira, nos hemos centrado en el pasaporte. Mira, nos hemos centrado en el pasaporte. Bueno, es que vamos a ver, a ver, yo, Andy, es que estamos uno por uno, como tú hiciste ayer lo del ajuste, hoy le toca un error de caballo. A él le preguntaron también qué iba a pasar con la gente que hace fraude a Medicare y que escapan a Cuba. ¿Lo van a deportar? Sí, bueno, eso es la próxima. ¿Vamos a las traiciones? Ok, vamos a las traiciones entonces. Ah, no, todavía, todavía, eso es después. A ver, Flor, ¿qué te crees? Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Sí? Ah, está de vuelta. Sobre las posibles extradiciones. Primero, nosotros no extraditamos nacionales, está en nuestra Constitución. Pero sí creo que estamos en un camino de intercambiar información con las autoridades de Estados Unidos y de otros países sobre sucesos de este tipo. En el pasado hemos tenido una cooperación puntual en la cual casos específicos han viajado oficiales estadounidenses, abogados, fiscales, y hemos compartido con ellos la información que tenemos y esperamos que sea un camino por recorrer y donde podamos ampliar la cooperación también. Y eso es verdad, yo quisiera saber si eso es cierto. Yo no le creo nada. ¿Hay cooperación? Yo no le creo nada. ¿Qué cooperación? Si todos los delincuentes que han robado a este país. Los hermanos Benítez. Y todos los asesinos de policía que están ahí. Que hicieron un parque de diversiones en Santo Domingo. Sí, bueno. Robando los millones de acá. Sí, pero disfrutaron los muchachos en Santo Domingo, no. Pero no hay extradición. Él lo dijo muy claramente que no hay extradición de nacionales. Ok. Sí, ahora es que estamos abriendo las puertas en cuestiones diplomáticas. Ellos no van a extraditar sus nacionales para acá, para que los Estados Unidos los enjuicien. Pero van a tratar de extraditar a la Posa de Cargill y a todos los demás. Bueno, ellos están diciendo, los que le hicieron algo a ustedes y vienen para acá, yo no se los voy a devolver. Ustedes hagan lo que van a hacer. Pero la gente, ellos están haciendo por su parte, la gente que están allá, que me hicieron algo a mí, nosotros sí lo vamos a pedir. Y si ustedes tienen... Pero ahí es donde los Estados Unidos tienen que agradecí, si tú quieres esto, tienes que darle todo. Nosotros solo somos los que tenemos tratado de extradición, entonces nosotros tenemos que honorar nuestros principios. Nosotros decimos, si estas personas... Si tú honras un principio cuando tienes un país donde hay estado de derecho, cuando estás lidiando con un país que es una dictadura y no tiene estado de derecho, no puedes estar en el mismo balance porque entonces no es igual. Así es. Nos vamos a pausa y regresamos con él.